¡Hola amiguitos y amiguitos! ¡A mi sección, Jugando con Lara! Y hoy también vino mi mamá. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿a qué quieres jugar hoy? Bueno, yo vi dos videos en YouTube que son muy padres para hacerlos hoy. ¿Y de qué se trata? Que vamos a hacer nuestro propio reino de Wintopia con cositas. O sea, ¿se trata de crear reinos de Wintopia? Ajá, ¿te acuerdas que el otro día lo conquistamos? Exacto. Hoy nos vamos a decorar. ¡Ey, me parece buenísima idea! Con bombones de árboles. Perfecto, oye, dime, ¿qué reinos te gustaría hacer? Este, Villa Caramelo y Montaña Diamante. Me parece perfecto porque Villa Caramelo es tu favorito y Montaña Diamante el mío. Entonces vamos a decorar y a crear nuestros propios reinos de Wintopia. Con árboles de bombones. Y con... ¿Bombones? Sí. Yo quiero un bombón, Lara. Bueno, pero si los sobran, ¿en eso? Ah, ok. ¿Les puedo ayudar? Es para ser los reinos. Sí nos puedes ayudar, pero no te puedes comer todavía nada, ¿ok? Ah, ok. Pero cuando terminemos te doy uno. Si sobran. Ah, perfecto, Lara. Bueno, ¿empezamos, amiguitos? Sí, quiero que nos traigan las cosas. Vale. Bueno, mami, ahora sí empezamos, ¿verdad? Me parece perfecto. Vamos a empezar, pero antes vamos a explicarle a tus amiguitos qué es lo que vamos a hacer. Aquí atrás, bueno, aquí atrás tuyo tenemos Villa Caramelo y entonces vamos a recrear el mundo de Villa Caramelo. Y para eso tenemos estas como gomitas de colores que parecen arcoiris. Sí, para ponerlas. Para hacer como un... ¿qué se te ocurre? Como un río, ¿no? ¿Podemos hacer con esto? El río de Villa Caramelo. Pueden estar navegando estos. Exacto. Tenemos lunetas, tenemos piedritas de río para el río, tenemos gomitas, estos dulcecitos de colores que se ven deliciosos. Están, mami. ¿Qué es esto? Chocolates, conejitos. Ay, mire, estos conejitos salen en Villa Caramelo. Sí, mire, aquí. Ahí podemos poner uno. Ahorita vamos a ir armando los reinos y vamos a ir creando... Ahora sí te digo con qué empezamos. Ay, ¿sabes qué? ¿Con qué quieres empezar? Yo quiero empezar con un puente. ¿O qué te parece un árbol de bombones? Me parece. Órale. Mira, aquí tenemos los bombones. Mira, vamos para eso... Los con los palitos, mami. Exacto, para eso vamos a necesitar estos palitos. Ajá. Y acá tenemos bombones. Pasa los bombones para acá. Y vamos a hacer unos arbolitos de bombones. Bien bonitos, se van a ver preciosos. Y se te ponen aquí, mami. Amiguitos, ustedes también pueden hacer esto en su casa. Exacto. Mira, mami, ¿me pasas otro palito? Claro, yo te voy pasando el palito aquí. ¿Qué me vas diciendo? Voy a ver si me sale uno a mí. Mira, mamá. Ahí. A ver, tú me enseñas. Tienes que poner el palito. Ok, entonces este aquí. ¿Quién va a querer? Sí, todos. Ah, yo quiero, por favor, un arbolito. Bueno, pero son para Villa Caramelo. Ya te dije que si te portas bien y no pides más, te voy a dar uno. Se ve delicioso, Villa Caramelo. Bueno, está bien. Para una mordidita. Qué linda. Qué bueno que le diste, Lentuan. Le encantan los dulces. Ay, es muy comido. Oigan, ¿qué creen? Ya tengo mi arbolito terminado. ¿Y qué crees? Ya se fue Lentuan. Seguro se fue a comer su bombón. ¿Te gusta? Sí. Ok, ¿les gusta, amiguitos? Sí. Ya tenemos nuestros arbolitos de bombones. ¡Bien! ¿Los ponemos, mami? Ok, mami, entonces, ¿dónde quieres poner un arbolito? ¿Te parece uno aquí? Sí, uno ahí. Uno aquí. Vamos a poner ese. Y este no lo comemos. ¿Te late? Sí. A ver. Ay, ya sé. Podemos hacer un río de gomita. Me parece perfecta idea. A ver. A ver. Yo voy a usar de este. Vamos a hacer un río de gomitas. Entonces, ay, ya sé. Un río. Y me van a hacer de aquí. ¿Me pasas de esas, mami? Sí, te paso de estas. Las vamos a poner aquí. Sí, ahí para que todas alcancen. Ok. Oye, ¿a ti te gustaría nadar en ese río? Ay, sí. Comiéndome el agua. ¿Nadar? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Salir a dormir. Los sueños giran hacia mí. Desde reglos mágicos. Yo voy. Todo es diversión. Vintopía. Aventuras y finales. Vintopía. Amiguitos, cuando no les alcance, les recomiendo que encimen uno con otro. El mío, miren. Miren cómo va. Así. Y vamos a pegar este. Ajá. Amiguitos, ¿ustedes qué harían en Villa Caramelo? Comenten en los comentarios de aquí abajo. Sí. Comenten si les está gustando y comenten qué más harían en el reino Villa Caramelo. Chocolates, oaxacaños, calientitos. ¿Cómo es? Miren, estoy haciendo una banderita de gomita. Porque árboles ya hicimos. Yo creo que se me hace. Le guardamos uno al entuan, ¿no? Le guardamos uno al entuan. Tienes razón. Rojo, naranja, amarillo, tantán. Verde, azul, violeta. Mira, aquí te voy a poner uno, ¿verdad? Me voy a comer una. Ay, qué bonito quedó Villa Caramelo. Me encanta. ¿Nos invitas a pasar? Claro, amigas. Son bienvenidas. Muchas gracias. A ver, voy a cruzar el puente. Yo voy a hacer mi maroma súper re que esté buena. Ok. Ay, muchas dudas. Hola. ¿A mí también me invitan? Sí, claro, lentuan. ¿Cómo estás? Muy bien. Se ve deliciosa Villa Caramelo. ¿Se olvidaron de mí? No, para nada. Pasa. Oigan. ¿Qué? ¿Pero no les falta hacer algo para Montaña Diamante? ¡Claro! Mami, ¿te acuerdas que en Montaña Diamante hay muchas burbujas? Sí. Y Chelsea puede viajar en ellas. Sí. Oye, ¿quieres que intentemos meternos a una burbuja? Sí. ¿Qué? Pero que tengo a la firma. Si quieren, yo les cuido aquí. Villa Caramelo. Bueno. Bueno. Barbies, vigílenlo. Vigílenlo bien, ¿eh? Porque es muy golosito. Vamos a dejarlo así. Amiguitos, nos vamos a meter a una burbuja. Amiguitos, ahora sí me voy a meter en una burbuja como en Montaña Diamante. ¡Suscríbete! Mami, ¿qué pasó con el puente? El puente. ¿Qué pasó con el puente? Lentoán. Ay. ¿Te lo comiste? Te lo comiste. Perdón, no pude aguantarme, se me antojó mucho. Bueno, algo dice el dicho. Que a todos merecemos un pedacito de chocolate. Ay, gracias, Lara. Bueno, no te preocupes, lo volvemos a hacer. Pero, amiguitas, ¿ustedes qué le agregarían a sus reinos mágicos de Trintopia? Y algo dice el dicho. ¡Suscríbanse al canal, denle like y compartan! ¡Suscríbanse al canal, denle like y compartan! ¡Así es! ¡Suscríbanse al canal, denle like y compartan! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitas! ¡Adiós, amiguitas! ¡Adiós, amiguitas!